El gobernador de La Paz convoca un cabildo para el día lunes por mayores recursos para el departamento. Él mantiene su huelga de hambre. El gobernador Félix Pazzi convocó a un cabildo este lunes. Aún y pese a estar cinco días en huelga, no recibió propuesta formal del gobierno por la petición de recursos. Iban a determinar, me dicen, el cabildo que se va a realizar el día lunes primero en San Francisco. Iban a determinar acciones, dice, entonces me estoy culminando, aquí no diga nada más. Agotado y en compañía de algunos dirigentes campesinos que se sumaron a la medida de presión, exigen que el ex gobernador César Cocarico, ahora ministro de Desarrollo Rural, propice un encuentro con el gobierno porque él conoce la realidad económica del departamento. Y él estando y sabiendo, debía en este momento propiciar el pacto fiscal. Para realmente que el departamento tenga recursos, saben todos. Entonces esta es una demanda fundamentalmente del departamento. Y han iniciado porque el resto de los departamentos parece que no se han preocupado. Y saben muy bien también, igual, Oruro, Poco, Chabamba, Benigal, tienen la misma.